La directora del partido de la UD, Dilian Francisca Toro Torres, asumió el liderazgo de la campaña a la presidencia de la República de Federico Gutiérrez en el Valle del Cauca y el suroccidente de Colombia. Líderes políticos y sociales de toda la región se reunieron para definir la ruta de trabajo para impulsar la campaña del candidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia. Instalamos el comité Fico Presidente en el Valle del Cauca. Estuvieron presentes todas las organizaciones sociales, las organizaciones políticas que están apoyando a Fico Presidente, que creen que este país debe mantener la institucionalidad, la democracia, que creen que debemos de respetar las libertades, el orden, las oportunidades, disminuir la pobreza y la desigualdad. Desde el comité departamental se coordinarán las estrategias para impulsar la campaña de Fico Gutiérrez, la cual contará además con el apoyo de los líderes del partido en todos los municipios de la región. Hoy nos hemos reunido, hemos organizado todo ese comité para poder activar todo el trabajo en donde todos los vallecaucanos conozcan las propuestas de Fico Presidente, conozcan a Fico, esa persona cercana, esa persona de región, esa persona que quiere ayudar a Colombia, que tiene toda la intención y todas las ganas para poder lograr sacar adelante a nuestro país de tanta pobreza y de tantos problemas que tenemos, sobre todo en el tema económico, social y ambiental, pero además para poder ratificar esa paz con enfoque territorial que tanto estamos necesitando. Al evento liderado por el partido de la U, asistieron también representantes de otras colectividades y líderes políticos y sociales de los diferentes municipios del departamento.